Se le sigue educando también a la feminidad como objeto de deseo y a los chicos como sujetos de deseo. Y claro, a veces escuchamos, es que esto es normal, es que esto viene de... Ahora viene el carnaval y yo he llegado a escuchar a escuelas de familias y a profesorados decir, es que si se visten las niñas de princesa, algo tiene que haber, Carmen, algo tiene que haber. Algo tiene que haber en lo biológico para que... Yo me he visto de princesa, nos vamos a África y le preguntamos a algunas tribus, ¿dónde está eso? Es cultura. Nos vamos a Asia, a algunos espacios y le preguntamos que dónde está la princesa. Yo creo que hay que ampliar la mirada, ¿no? Claro, eso hace que sigamos educando, como dice Sara Bierna, una compañera que hizo un trabajo sobre las neoprincesas de tocador y cómo seguimos educando a las chicas en esa sexualización o en esa cosificación para que después los chicos las vean como cosas. Antes la compañera hablaba sobre los medios de comunicación. Hay un documental que también es... Yo lo pongo mucho en la universidad, pero también en los bachilleratos, en los ciclos formativos y en la ESO se puede poner, y esto lo podéis ver el profesorado, que se llama Miss Escaparate. Está en YouTube, lo podéis ver, y es un documental que analiza los medios de comunicación. Está centrado en Estados Unidos, pero vamos, no hay gran diferencia con nuestro entorno, con lo cual es un documental que podemos analizar mucho el cómo nos están educando en la cosificación de las chicas desde la infancia.